Buenos días, coach. Buenos días, Álvaro. Buenos días con todos. Tengo dos preguntas. Una para el coach Morales. Si bien se vienen cancelando montones de partidos con este tema del COVID, desde su punto de vista como entrenador, ¿cómo mantener los ánimos y la energía arriba considerando toda esta situación? Y mi pregunta para Álvaro va un poquito más por el lado del League Pass. ¿Cuáles son para él las claves de esta nueva apuesta de llevar contenidos 100% en español? Gracias. Saludos, María. Fíjate, obviamente todo lo que está ocurriendo con esta temporada es totalmente nuevo. Me viene a la mente lo que han mencionado los entrenadores, y es que no solamente no tuvieron una pretemporada larga como para preparar bien el equipo, sino que en muchas ocasiones cuando comenzaban las temporadas, los equipos estaban esperando tener tres o cuatro días libres para entrenar esos tres o cuatro días y ponerse al día, ya fuera ofensivo o defensivamente, o en cuanto a la química del grupo. Y hoy día no están teniendo ni siquiera ese tiempo, porque aún en los días libres tratan de mantener el contacto o mantener al mínimo el contacto, por decirlo de alguna manera. Así que no solamente están lidiando con todos los protocolos de cómo lidiar y valga la redundancia con la pandemia, sino que además de eso es una cosa totalmente distinta la de no poder entrenar, la de simplemente hablar con ellos o tener conferencias Zoom, poner algo en el pizarrón previo al partido, tratar con videos, llevarlos a lo que quieres entrenar. Es muy, muy difícil y es muy retante. Y la mayoría de los entrenadores han estado de acuerdo en que esta es la parte más difícil de lidiar con esta temporada. A eso le añade lo que están mencionando. De momento empiezan a suspenderte los partidos, pues porque hay que cumplir con los protocolos y porque obviamente la salud es lo más importante. Y entonces viene el aspecto motivacional, donde el entrenador no solamente tiene que estar pensando ya en lo técnico-táctico, sino en cómo sus jugadores se mantienen enchufados, aún cuando tengan que estar cinco o seis días sin hacer absolutamente nada. Entonces yo, honestamente, contestándote la pregunta puntualmente, no tengo ni he tenido esa experiencia y nadie la ha tenido previamente a esto que están haciendo ahora los equipos de NBA. Así que me gustaría a mí preguntarle a estos coaches cómo están lidiando con eso, cómo están trabajando con la motivación para mantener a los jugadores enchufados más que otra cosa, sabiendo que no juego en la próxima semana, no entreno en la próxima semana, pero ya dentro de ocho o nueve días tengo un partido y debe ser un partido importante. ¿Qué tipo de estrategia están utilizando los entrenadores para eso? Honestamente, no la conozco y quisiera conocerla. Le añadiría, María, lo que dice Carlos de la parte competitiva, que hay un aspecto que escuchas una y otra vez a jugadores y entrenadores hablar, y es el hecho de que el estadio esté silente. Y eso provoque cambiar la racha de un partido. Cuando un partido va en una dirección y se enracha un equipo, el equipo al cual le están marcando la racha le cuesta más trabajo reaccionar. Y lo que están haciendo los equipos ahora es que le están pidiendo literalmente a los jugadores que hagan algo que hacían a veces reaccionando o informalmente, pero ahora lo tienen que hacer de forma formal. El que esté en la banca tiene que convertirse en porrista. Tiene que darle energía al compañero que está en la cancha. Tiene que meterse y enchufarse mucho más porque el ambiente no te provee la emoción que a veces utilizaste combustible para tú potenciarte en la cancha o revertir una tendencia contraria. Eso es un fenómeno bien interesante, ¿no? Que estamos viendo bajo estas condiciones. Pero para contestar tu pregunta, María, yo creo que, y saludos a todos en Tap Deportes, yo pienso que cuando alguien entra a League Pass, por ejemplo, ponte a ver cómo le está yendo a Chris Paul y a Devin Booker. La relación entre Chris Paul y Devin Booker, ¿cómo funciona? Bueno, vete a ver un partido en League Pass y de repente ves algo. Ah, qué interesante. Déjame ver, ahora que hay un nuevo entrenador en Indiana, cómo ha cambiado el equipo. Y si tú has visto partidos de Indiana el año pasado y ves a la Indiana de este año y te das cuenta que hay varios cambios, que tus ojos pueden apreciar. Sin ser una persona particularmente capacitada, educada en el básquet, meramente empieza a captar detalles. Ah, espérate. Están haciendo las cosas un poquito distinto. Esta persona tiene este papel ahora distinto. Este lo están colocando de otra manera en la cancha. Y eso es lo que tiene League Pass de bueno. Que vas aprendiendo, vas educándote. Después te tienta a ver un partido de Indiana más adelante para ver si lo que viste hace un mes o hace una semana se confirma o ha cambiado. Y viceversa, con el equipo de Phoenix. Y así sucesivamente. Quiero ver hoy el partido temprano de Facu, que está en una gira por el este. Y luego quiero ver el partido de Luka y su equipo de Dallas al final. Y no me lo quiero perder. Y te permite ir de partido a partido. De hecho, te permite ver ambos partidos en una misma pantalla de computadora. Al mismo tiempo. Y yo creo que esos son los pequeños detalles y rasgos técnicos que tiene League Pass. Que van a enamorar al que le gusta el básquet. A una vez lo vea y lo domine y empiece a apreciarlo, va a ser muy difícil que esa persona desista de ese tipo de acceso. Francamente, es un poquito adictivo utilizar esa palabra. Que una vez te metes a League Pass, estás ahí enchufado, viéndolo todo el tiempo. Y yo creo que ese va a ser el efecto. El que lo pruebe le va a gustar y el que le gusta va a dedicarle más y más tiempo a esa plataforma. Ese es el efecto que ha tenido en nosotros y que entendemos que ha tenido en personas que le gusta el básquet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!